Música Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo Más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar Para sus pies Música Transportes especiales a carro Confianza en la vía Con sentido social Música 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 Amables televidentes Música Música Muy buenos días Muy buenos días ¿Cómo han estado? Está también con nosotros Don Oscar Marino Bueno Periodista Vinculado al Canal 2 Y a otros medios de comunicación Tradicionales y virtuales Y quien va a estar acompañándonos Buenos días Buenos días Buenos días doctor José Alberto Tejada Buenos días doctor Oviedo Y buenos días Ángelo Y televidentes Muy buenos días Nos acompaña también don Carlos Arturo Oviedo Quien es Quien es experto en temas medioambientales Pero también ha hecho su ejercicio político En las toldas del Partido Conservador En los últimos años Buenos días Buenos días Buenos días a los televidentes José Alberto Muchas gracias por la invitación A Ángelo y a Oscar Marino Pues mucho gusto en saludarlos en esta mañana Muy bien Hoy vamos a conversar en este rato Sobre el significado que tiene El fallo de la Corte Constitucional La sentencia en la que declara Exegibles y constitucionales Tres artículos De una sentencia anterior Del año 2006 En la Con los que permite Que las familias Homosexuales De hombres o de mujeres Estén facultadas Para adoptar Niños Puesto que Hasta el momento Las familias Conformadas por hombres O mejor Las parejas conformadas por hombres O conformadas por mujeres No podían Ser sujetos De adopción De una Personita Que estuviera En esta situación Esto pues obviamente Ha generado Una polémica Amplia En muchos sectores De opinión del país Quienes plantean Que se está imponiendo El derecho Racional Frente a lo que se llamaría El derecho Divino Desde el punto de vista De las creencias religiosas De las creencias religiosas Hay quienes plantean Que esto es un hecho Civilizatorio Que apuntala La Constitución La democracia La sociedad colombiana En un espacio De modernidad Más compatible Más compatible Con el siglo 21 Por cuanto La familia En el siglo 21 Es muy poco Parecida A la familia Del siglo 19 Y de primera Década Del siglo 20 Pero también Por el otro lado Hay quienes plantean Que esto es el desastre Que esto es el acabose Que aquí Lo que estamos Es induciendo A que el demonio Se atraviese En las familias Diariamente Y por extensión En la comunidad Porque El derecho natural Y la razón natural Indicaría Que las familias Deben estar conformadas Por hombre Y mujer Y no por dos hombres O dos mujeres Además Se plantea Que una cosa Es el derecho De las minorías LGTBI Y otra cosa Es el derecho De los niños El derecho De las minorías A ser consideradas Familias Se les reivindica Pero hasta donde Por ser niños Los adultos Seguimos legislando En función De sus llamados derechos Y Hay quienes Con justa razón Se preocupan Porque Va a decir O cual sería La posición De un niño O de una niña Cuando se le plantea Usted decide Quiere Ser acogido Por una familia Heterosexual Por una familia Homosexual Conformada por hombres Por una familia Homosexual Conformada por mujeres Este es el tema Vamos a escuchar Punto de vista De personas Como usted Y como yo Que tenemos Muchos interrogantes Pero que Debemos tener La mente abierta Para hacer un ejercicio De verdadero Examen De las De lo que mejor Le sirve A la sociedad Y en particular A los niños Y a las niñas Yo comienzo Por Angelo Además de saludarlo Le pido Que nos diga De manera sintética En que resumen Ustedes Para que sirve El fallo De la corte Constitucional Que esta significando El fallo De la corte Constitucional En este momento Desde el punto de vista De la comunidad Que usted lidera Bueno Lo que pasa Es que la comunidad LGTBI Digamos Se siente contenta En este caso Por los hechos Que están actualmente Sucediendo Y por el fallo De la corte Constitucional Pero no tanto Por la comunidad LGTBI En general Sino por las familias Por nuestras familias Por las familias Que estamos conformando En Colombia Se nos ha hecho Un déficit de derechos A cada uno De nosotros Dentro de nuestras familias Por el hecho De no conformar El modelo De familia nuclear El de papá Mamá E hijos Entonces Por ejemplo Tipos de afiliaciones A la EPS O por ejemplo Subsidios de vivienda En fin Una cantidad de cosas Que tienen los ciudadanos Como derechos fundamentales Dentro de Colombia Como ciudadanos Y ciudadanas No podemos acceder A los derechos básicos De nuestros niños Por el hecho De no tener El modelo nuclear De familia El fallo De la corte Ratifica Que nosotros Somos familia Que somos personas Que podemos Tranquilamente Ir a adoptar En bienestar familiar Y tener los mismos requisitos Que tienen las parejas heterosexuales En el momento De hacer el procedimiento Nosotros Desde mucho tiempo atrás Hemos formado Y hemos conformado Familia Ya sea Vía biológica O sea Nosotros también Hemos tenido Nuestros hijos A través del Procedimiento biológico Normal Que tiene cualquier ser humano Pero también Hemos adoptado Parejas A los hijos De nuestras parejas Entonces Hemos ganado Poco a poco A través de las sentencias De la corte constitucional En los derechos Y el último derecho Que necesitábamos ganar Como familia No como comunidad LGBT Sino como familias Era el hecho De nosotros Poder Tener los mismos requisitos Que tienen las parejas heterosexuales Para poder Aspirar A una adopción Esto no va a ser inmediato Esto no va a ser De que Vamos a ir corriendo Al bienestar familiar Para ir a adoptar Pero si es una medida Que vas a salvaguardar A los niños Que en esos momentos Están siendo afectados En el bienestar familiar Y que son hijos del Estado Que tienen que cumplir A aproximadamente A los 18 años Y después Dejan de ser Desatendidos Por el Estado Como tal Y nosotros Pues digamos Podemos darle protección A sus niños Como tal ¿Qué le responde usted A personas Que dicen Que ahora Esto si es una cabose Porque Un niño Que esté adoptado Por una pareja Homosexual De hombres O de mujeres Va a terminar Confundiendo Su psicología Su psiquis Y por lo tanto Se va A pervertir Entre comillas Su comportamiento Sexual Por el Entre comillas El mal ejemplo Que recibiría De esa pareja Adoptante Bueno El mal ejemplo De un ciudadano O ciudadana Siempre se obtiene Ya sea De cualquier orientación Sexual O sea No es necesario Ser de una persona Del sector LGBT Para dar un mal ejemplo También hay padres Heterosexuales Que dan malos ejemplos Y nosotros podemos encontrar Millones de casos Lo que pasa es que Nunca son señalados Porque la heterosexualidad No se señala Se señala más bien Las orientaciones sexuales O las identidades de género Que son completamente diferentes Una persona Tiene miedo De que de pronto Un niño O niña Pueda tomar decisiones A raíz de la orientación sexual O la identidad de género De sus padres Pero eso es completamente falso Si eso fuera cierto Las personas homosexuales No existiríamos Porque nuestros padres En nuestra mayoría Han sido padres De familia nuclear Papá, mamá Entonces nosotros No estamos imitando A nuestros padres Sino que nosotros Simplemente Tenemos una identidad Y una orientación sexual Muy diferente Como tenemos Todas las diferencias De los seres humanos Creo que también Es importante resaltar Que los derechos Aquí que estamos hablando No estamos hablando Solamente de derechos Del sector LGBT Sino de derechos De los niños De hecho La persona que colocó La tutela Que en esos momentos Interviene Es una persona heterosexual Fue un abogado Es un abogado Es un abogado Es un docente Que con su grupo de estudiantes Definieron Digamos que Había un déficit En los derechos De los niños No en los derechos De las parejas Del mismo sexo Y esto no solamente Beneficia a las comunidades LGBT Sino también beneficia A que en Colombia Realmente la gente Tenga una conciencia Más clara Del proceso de adopción Es importante Dar ese dato La persona que Interpuso La La demanda De constitucionalidad Es Sergio Estrada Vélez Tiene 43 años de edad Y cuando la puso Se desempeñaba Como profesor De la Universidad De Antioquia Y lo hizo En el marco De un grupo De investigación Que tenía Que conformó Con 12 De sus estudiantes Con el espíritu De reivindicar La defensa De derechos humanos Y consideró Que los derechos De los niños Y los derechos De las minorías Homosexuales Debía ser Defendido A través de instrumentos Como este Carlos Arturo Usted ya ha escuchado Ángelo Que tiene una posición Muy clara Sobre lo que Para la comunidad Que él lidera Representa O significa Este fallo De la corte Constitucional Usted como Profesional Como líder Político Como padre De familia ¿Cuál es Su posición? Bueno Lo primero Que hay que decir Es que la discusión Se ha intentado Trasladar A los aspectos Estrictamente Religiosos Y pienso Que la discusión Está en el tema Cultural Hay una cultura Y hay unas normas Que nosotros Aceptamos Como personas Que vivimos En esta sociedad Y tal vez Lo que la corte Ha venido Digamos Desarrollando Ha sido Básicamente Reconocer Un concepto De familia Que nuestra sociedad No lo tiene Pienso que ese Es el primer elemento Que hay que tener en cuenta Y el segundo elemento Hay que tener en cuenta Es que Cuando se permite Digamos La adopción Por más que se insista Se tienen en cuenta Los derechos De unas comunidades Que son absolutamente Respetables Y que es evidente Que viven en nuestra sociedad Y que es evidente Que muchos de nosotros Las respetamos Y las aceptamos Pero que como Concepción cultural No se aceptan Pienso que ahí Si se están vulnerando Por el contrario Los derechos De los niños No sino Ver Digamos Toda la cantidad De personas Que aparecen Al bienestar familiar Siendo parejas Heterosexuales Solicitando la adopción De niños Y encontramos Como una gran cantidad De niños Simplemente no son Aceptados Por el bienestar familiar Y hay una gran cantidad De niños Que se han quedado Sin esa Sin esa Posibilidad Digamos De ser adoptados Ahora Distinto es Cuando las parejas Digamos Homosexuales Hombres o mujeres Tienen hijos propios De otros matrimonios En ese caso Considero yo Que si se debería Tener en cuenta El reclamo Que digamos Se advierte Porque existe Digamos Una relación Genética Con quienes De alguna manera Son O sus padres O sus madres Dependiendo Digamos De la circunstancia Como se plante Yo creo que aquí Hay una línea Que se saltó Que de alguna manera Puede generar Algunos efectos Ahí me pierdo Usted lo que está Si entiendo bien Usted dice Que la adopción Está validada Si Me parece bien Si es una adopción Donde dos personas Hombres o mujeres Van por un niño O presentan sus papeles Pero ese niño No tiene Entre comillas Un reclamante biológico Exactamente Pero cuando hay Un reclamante biológico Por ejemplo Si hay una pareja Donde el niño Es de uno De los dos De los dos hombres De las dos mujeres Y el otro padre O madre De esa criatura Nada tiene que ver Con esta nueva pareja Pero reclamar El niño Usted dice Que ahí hay que entrar En ese caso Si Porque existe Un vínculo Que de alguna manera Es absolutamente natural O sea que es lógico Para no hablar De lo natural Porque Y si el padre O la madre Dejó abandonada Esa criatura Que pasaría Ahí Del que De la pareja Si El que no está En la nueva pareja Pues obviamente Entraría dentro del régimen De que puedan ser Digamos adoptados Por lo que culturalmente Nosotros aceptamos Como familia Es que el concepto De familia El concepto de familia No es que usted y yo Nos juntemos Para ser una familia No, no, no El concepto de familia Está establecido Digamos En nuestra cultura En donde hay Una mamá Y unos hijos Y que básicamente No tiene nada que ver Con lo religioso Y no que tiene que ver Estrictamente Con lo que nosotros Como cultura Aceptamos En días pasados Escuché una persona Haciendo un análisis Sobre el tema Lo estaba buscando aquí Pero no lo logré encontrar Y es que Además Esa decisión José Alberto Y amigos Tiene unas implicaciones De tipo De tipo Cultural Tan profundas En donde En cualquier momento Podemos salir A validar Conceptos culturales Que no son De nuestra De nuestro propio Criterio Como por ejemplo El caso de la corrupción Situaciones que nosotros Aceptamos culturalmente Que claro Están escritas en una ley Que de alguna manera Mañana sale y dice No es que Hay que reclamar Los derechos De los señores Pues decir No lo quiero poner En los términos Pero si alguien Alguien trasgree la ley Entonces alguien dirá No es que hay que Garantizarle los derechos A quien trasgree la ley Entonces terminamos Nosotros dándole Una mayor Una mayor altura A quien A quien atenta Contra la sociedad O a quien Ese discurso suyo Me parece muy peligroso No, no, claro Sin duda Usted está equiparando Que la homosexualidad Es una transgresión A la ley No, no El análisis Es mucho más profundo Y es mucho más Yo le doy la palabra A José Marino Para que él Terce aquí En esta conversación Gracias Antes de hablar Sobre lo que pienso hablar Quisiera referirme un poquito A lo que estaba Comentando el doctor Oviedo Y el doctor Tejada Sobre que Si había restricciones Y obstáculos Para que los homosexuales Adoptaran Vamos a hablar De leyes Porque nuestro país Es un país De leyes Y está regido Por una constitución Aquí los homosexuales Siempre han podido adoptar Como personas Claro que sí Dentro de los requisitos Para adoptar En ninguna parte Dice en los reglamentos Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar En ningún momento Le preguntan La orientación sexual Si usted como padre O como madre De un niño Quiere adoptar Pero solos Donde había restricciones Era como familia Ya como pareja Pero hay que recordarle Porque es que Cuando usted hablaba De las leyes Y la corrupción Como es un país De leyes Hay que leer Y hay que estar enterado En Colombia Las uniones Del mismo sexo Son reconocidos Como familia Desde el año 2011 Eso ya es una familia Definido por la ley No por Por la Biblia Muy respetable Por supuesto Ni por ninguna otra religión Sino por la ley Que es la que manda En este país Que es un estado laico De pronto La parte cultural Si hay que manejarla Pero ahora si Iniciando la parte Que me toca a mi Yo manejo redes sociales Y mantengo por mi trabajo Monitoreando Y constantemente El internet La web Y por supuesto Las redes sociales Exactamente Y vamos a referirnos En un orden Teniendo en cuenta Lo que dije En un inicio Que este es un país De leyes Exactamente A que se refirió La corte constitucional La corte constitucional Lo que reglamentó Exactamente Fueron reconocer Tres artículos Del código de infancia Adolescencia De este país Donde habla Del derecho A los niños De tener una familia Textualmente Este artículo Este código De infancia Adolescencia Dice Que bajo el entendido De que en virtud Del interés superior Del menor Dentro de su ámbito De aplicación Están comprendidas También las parejas Del mismo sexo Que conforman Una familia ¿Por qué hablo de esto? Porque Hace muy poco La corte constitucional Que es El Tribunal supremo Para definir Sobre qué quiere decir Nuestra corte Nuestra constitución Fue Le negó los derechos A los homosexuales Como pareja Refiriendo justamente A lo que usted se refiere Doctor Oviedo Sobre que la familia Está definido Por hombre Mujer Y era una cosa cultural Pero De acuerdo a este profesor Que fue el que interpuso Esta demanda Él abogaba Y su doctor Fueron dos estudiantes Ángeles Y compañeros De este profesor Los que pusieron Esta demanda Ante la corte constitucional Hablaban de los derechos De los niños Según el bienestar familiar Hay exactamente 4.857 niños Esperando ser adoptados Lo que pasa Es que no a cualquiera Se le puede dar Un niño de adopción Si hay muchas parejas Heterosexuales Pero el bienestar familiar La ley Y las 8 casas Instituciones Que pueden dar En adopción Niños en Colombia Tienen unos reglamentos Y son reglamentos Muy estrictos Tampoco es que Cualquier homosexual O pareja de homosexuales Pueda ir a adoptar Y ya les dieron los niños Tampoco es como decía Un meme En la social media En twitter Y en facebook Que es que Van a tirar niños Para que los recojan Homosexuales Hay unos requisitos legales Oscar Marino Y Angelo Y Carlos Arturo Yo quiero Atreverme A intentar Interpretar La preocupación De la gente A la gente Francamente Oscar Marino Le importa un bledo Si es el inciso El artículo 43 O 52 De la corte O de la constitucional Le importa un bledo Si A la gente Lo que le importa Es Esto es normal O es anormal Esto es aberrante O no es aberrante Esto es contranatura O es pronatura Mejor dicho La gente siente Que hay un desquiciamiento En la psiquis colectiva Y en la psiquis individual Y por lo tanto En la psiquis familiar Si no hubiera Esa percepción En la gente Esto no sería Sujeto de debate Esto no sería Tema de debate Así que yo les pido Por favor Que no nos Esplayemos En hablar de los artículos Eso no importa La gente La gente Está diciendo Dos hombres Criando un niño Lo van a volver Homosexual De entrada Dos mujeres Criando una niña La van a volver Le viene a entrada Esto es una aberración Para la sociedad Eso es lo que la gente En el fondo Sin decirlo verbalmente Está percibiendo Angelo ¿Usted Reaccione frente a esto? Si no Claro De hecho Hice una investigación Y hay cuatro miedos Principales Por los cuales Muchas personas Todavía desconocen Que es lo que pasa Realmente con la adopción O con la crianza De niños Por parte de parejas Del mismo sexo Quiero hacer claridad De que esto no es nuevo O sea Nosotros llevamos Criando hijos Desde hace muchísimo tiempo O sea Nosotros no vinimos A imponer Algo que ya estaba Simplemente vinimos A pedir un reconocimiento Y a pedir algo Que ya se Que se nos había vulnerado Durante mucho tiempo Y no hablo De comunidad LGBT Hablo de nuestras familias Hablo de nuestros hijos Puedo poner un caso Particular Y es el de unas Chicas lesbianas Mantengo el anonimato De ellas Porque no quieren Aparecer en medios Pero ellos sugieron Un caso muy tenaz Ellas eran Dueñas de un inclinato Una muchacha Que era drogadicta Dejó a su bebé En su inclinato Y se fue Abandonó el niño Ellas criaron al niño Durante cuatro años Y cuando fueron A matricularlo Al colegio Pues llegó Bienestar familiar Y se los quitó Porque no eran Las madres biológicas Sin embargo Fueron cuatro años En los cuales Ellas le dedicaron Le dieron amor Le dieron cariño Le dieron techo Le dieron comida Le dieron vestido Le dieron de todo Lo que normalmente Se le ofrece a cualquier familia Y simplemente Porque las leyes En Colombia No permitían En proceso de adopción Con una pareja Del mismo sexo Pues no se lo permitieron Hicieron el proceso Como personas independientes Pero resulta Que una de ellas Pertenecía A un sistema De cajas de compensación Y resulta Que tenía una cantidad De beneficios Que no podía tener el niño Porque no iba a poder Subsanarlos Al fin y al cabo El proceso todavía está Lleva aproximadamente Unos cuatro años En que En que se esté solucionando Y está siendo Para adopción De una sola persona No de dos Ahorita con el fallo No sé qué decisión Van a tomar ellas Con respecto A si van a empezar Nuevamente el proceso O van a seguir Como está Para poder tener La custodia del niño Porque están preocupadas Es por el niño Que dejaron Que esta señora Dejó abandonado En su casa Ahora Con respecto A lo que estaba Mencionando Sobre el tema De lo cultural Efectivamente Culturalmente Tenemos unas ideas Pero las realidades Son otras En Colombia Las familias nucleares De hecho Se está Poco a poco Digamos En vía de extinción ¿Por qué? Porque resulta Que en Colombia Digamos Hay mucha polémica Por el tema De la adopción De parejas Del mismo sexo Pero no se hace La misma polémica Por los padres Que dejan abandonados A sus hijos Y dejan madres Solteras En nuestra sociedad Ojalá El referendo Que está proponiendo Vivian Morales Fuera Para que realmente Estos padres Respondieran Por los hijos Y no por El hecho De que una pareja De hombres O una pareja De mujeres Adopte Y resulta Que durante Este proceso De lo cultural Vimos una sociedad Donde Colombia Con su crisis Monetaria Con su crisis De conflicto armado Tiene que ver Como la familia Se va moldeando Para poder realmente Darle protección A los niños Y no estoy diciendo Que no sea necesario Papá y mamá Pero la realidad Es que estamos siendo criados Tenemos hijos criados Por las abuelas Tenemos hijos criados Por los tíos Tenemos hijos criados Por los abuelos Tenemos hijos criados Por los amigos Por los vecinos En fin Porque resulta Que existen muchas cosas Conyunturales Lejos de nuestra cultura Y de nuestra percepción Que hacen que las familias Estén cambiando Entonces Deberíamos dejar A un lado Un poco Los prejuicios Y mirar Si estos cuatro miedos Que se los voy a enumerar Así rápidamente Que es Uno El que los padres Puedan abusar De los niños Que eso es uno De los temores Que existe Dos Que los niños Imiten comportamientos De los padres Tres Que los niños Sufran discriminación O bullying En los colegios Y cuatro Que los niños No identifiquen La figura De papá y mamá Esos son los cuatro Principales miedos Que tiene la sociedad Con respecto a eso Y sobre esos cuatro miedos Hay muchas bases científicas Que dicen que se pueden Completamente manejar Sin ningún problema Entonces yo sugiero Yo sugiero Les pido a ustedes tres Que nos peguemos Los cuatro miedos Que son Digámoslo Producto de Un poco El escaneo Que se le ha hecho A la percepción Colectiva Sobre la implicación Que tiene La adopción Por parte De parejas Gay Cojamos el primer miedo El miedo A que los niños O niñas Adoptados Por parejas Homosexuales Resulten abusados Por alguno De los miembros De esa pareja ¿Qué tiene para decir Usted Es que Lo importante Digamos De la discusión Es que La discusión Se haga sobre la base De que nosotros Como personas Digamos Impactadas Por la cultura Entendamos Cuáles son Digamos Las dinámicas Y los principios Que se plantean Cuando nosotros Aceptamos O como usted Lo plantea Que rompamos Ciertos esquemas Estamos rompiendo Lo que nosotros Como cultura Tenemos Y hay que precisar Que es el concepto De cultura El concepto De cultura Son valores Son principios Son modelos Y Muy a propósito De lo que usted Plantea Hay conceptos Culturales Que se han traído Aquí a nuestra sociedad Pero eso no implica Que esos conceptos Culturales Que son de comportamiento De otras sociedades De otras comunidades Se den Nosotros tenemos aquí Muchos Muchos procesos En los cuales Hay mamás O madres solteras Que llaman Pero tienen que ver Por aspectos Culturales De otras regiones Como la región Pacífica En donde el concepto De familia De ellos Es que el papá Es polígamo Y la mamá Es monogámica Es decir Que allá En la cultura Se acepta Que el papá Tenga varias Familias Y la mamá Solamente tenga Una sola Esos son conceptos De cultura Que obviamente Cuando usted se traslada A ciertos espacios Usted comienza A notar Que efectivamente Esos conceptos De cultura Seguramente Van cambiando Pero cambian No porque Lo exija Una ley Tal vez Ni porque Reclamen Unos derechos Que de alguna manera Siendo derechos Son más importantes Los generales Que los particulares Porque es que Aquí Tendríamos nosotros Una circunstancia En donde efectivamente Alguien diría No es que la familia Es una sola persona Y entonces Hay que ir a la corte Y decirle No usted tiene que reconocer O a su papá O a su mamá Solamente para que lo haga En que casos Si considero yo Que hay que hacer Un esguince Frente al tema En los casos Por ejemplo Como el que usted plantea Que efectivamente Hubo un abandono De un menor Unas personas Lo acogieron Y unas personas Lo acogieron Al margen De que sean De pareja Del mismo sexo Lo acogen Que es un principio Un principio Digamos hasta humanitario Digamos que se debe plantear Y en donde ya Ese niño Hace parte De ese núcleo familiar O sea ya hay Un hecho cumplido Ahí no estamos hablando De que una persona Fue y buscó un niño Sino que se dio Un hecho cumplido Esas son situaciones Que se deben analizar Y que precisamente La ley está para eso Y el tema Esos cuatro componentes Y un poco Entrando en la propuesta Que usted me hace Mire El abuso De niños Se da Se da En cualquier escenario Porque el problema No es un problema Básicamente de personas Y ahí considero yo Que la corte Se equivoca Porque ¿Quién Tiene la capacidad Para poder entender El mundo De un niño? ¿Cómo sabemos Nosotros Qué piensa un niño? Que él tiene derechos Estado Que él tiene derechos Y lo que tiene que hacer Precisamente El Estado Es garantizar Esos derechos A través de Mecanismos Que permitan Que el niño Pueda tener Un pleno disfrute Pero no Formando este enredo Y porque Muy seguramente Les repito Voy a buscar artículos Porque quiero compartírselos Estamos rompiendo esquemas Que de alguna manera Nuestra cultura No reconoce Y no tiene claro Mire Yo reconozco Que uno de los grandes problemas De nosotros Como sociedad Es especular Citar cosas Sin decir Concretamente La fuente A mí me disculpan Pero yo sí quiero Referirme al hecho Concreto Porque Para no seguir Pegando De especular Y centrarme En lo que En lo que está Citando el director Al hablar sobre El primero de los miedos Que era El miedo El miedo Al abuso sexual Entonces Voy Porque es que La corte constitucional No decidió Porque quiso Ella citó 26 organismos De educación superior Instituciones científicas Y jurídicas Antes de tomar Esa decisión Si queda tiempo Ahorita las nombro Cada una Y por qué De estas instituciones El presidente De la asociación Psiquiátrica De américa latina Rodrigo Córdoba Recuerda Dentro de los estudios Que le presentó A la corte Constitucional Que la condición Sexual es innata A la persona Que eso no se adquiere Eso no se contagia También él Desmintió En este estudio La afirmación Según la cual El entorno Homosexual Es más proclive A someter A maltrato Y abuso Y aquí me remito No a leyes Ni a especular Sino al concepto Que bienestar familiar Le envió hace un año A la corte constitucional Sobre los efectos Que tienen El desarrollo De un niño Ser criado Por una pareja Homosexual Este estudio Es de una institución Que en Colombia Se dedica a cuidar A los niños A hablar sobre Los maltratos De familia Y es una institución Que recoge datos De todas las otras Instituciones colombianas Entonces es una institución Para ponerle cuidado Y no especula Esta institución Dice Que más allá De cualquier evidencia De bienestar Cita estudios Sobre los cuales Entre el 65 Y el 85% De los agresores De menores Forman parte De uniones Heterosexuales Y suelen ser Sus familiares Yo les recuerdo Que bienestar Hace esto De acuerdo a los datos Que les manda La fiscalía La policía Y en cuanto Al abuso sexual No, no Para hablar de cosas Concretas Yo puedo decir No a esto Y inventarlo Yo me dedico A lo que está escrito Y a los estudios Bienestar dice Que en cuanto Al abuso sexual Se encontró Que solo El 2.7% De los Indiciados Por delitos De este tipo Abuso sexual Que es lo que Plantea el director Presenta una tendencia Homosexual Contra el 91.8% De agresores Heterosexuales O sea Nosotros En vez de especular Remitamos a los estudios Que existen Y que son serios Claro que es posible Como es posible Que uno heterosexual Abuse Pero si vamos A los datos Concretos De las instituciones Que en Colombia Reciben los datos Penales Y son encargados De proteger la familia Y los niños Porque es que son Muchos temas Y hablar de cada uno De los temas Por eso quiero Que terminemos El primer miedo Sobre eso Remito los estudios De bienestar familiar Que creo que son Los que debemos Tener en cuenta Los ciudadanos Y fue una De las 26 instituciones Que tuvo en cuenta La corte constitucional Para emitir este concepto Pero Oscar Marino Es que lo que quiero Referirte es que Cuando hago mi intervención En primera instancia También en segunda instancia Digo que abuso sexual Se da En cualquier circunstancia O sea que No es que estemos En desacuerdo Ni que esté Elucubrando O haciendo observaciones Que no corresponden A la realidad Ahora yo también Puedo tener Algunos criterios En contra del estudio O es decir Para contrastar Más bien el estudio Es decir Es que nosotros Tenemos información Sobre lo que puede Suceder al otro lado Con el argumento Final que mencioné Y es que el tema De abuso sexual Se da en cualquier circunstancia Si claro Pero eso es lo que le envió A la corte constitucional Por eso Yo quisiera Antes de pedirle A Angelo Que vuelva a intervenir Que me permitan leer Un pedazo Una parte de La columna Que Sergio Campo Madrid Escribió En el periódico El tiempo A la iglesia católica Le va mal Cuando trata De argumentar Sus posiciones morales Anacrónicas E implacables Por demás Con ciertas estadísticas Pero aún peor Cuando lo intenta Con deducciones científicas Entonces Él plantea Lo siguiente Ayer el secretario De la conferencia episcopal Monseñor Juan Vicente Córdoba También intentó Esgrimir el argumento Estadístico Para deslegitimar El fallo De la corte constitucional Sobre adopción De niños Por parejas gay Atacó a la corte Y la calificó Como una dictadura De cuatro personas En un país De cuarenta y ocho millones Donde cuarenta y tres O cuarenta y cuatro millones Son cristianos ¿Será? Personalmente No lo creo Dice el autor Aunque mis argumentos Para decir que no Pueden terminar Pueden terminar siendo tan hipotéticos Como Pueden terminar siendo tan hipotéticos Y vivianos Como los de él Para defender que sí Contar católicos Por el número de bautizados No es válido Porque entonces Hitler Escobar Y otros muchos Criminales Tendrían que ser Parte sustantiva De la ley Pero tampoco Creo que Iglesia llena los domingos O los jueves Y bienes santos Sean un indicador eficaz A donde En que espacio Nos cuentan A los que no profesamos Ninguna religión O solo profesamos La de fútbol Y dice más adelante Ser católico Que es Porque si hay vivir A menos medianamente Una fe Una filosofía cristiana Pero también Unas doctrinas Y dogmas Hay que empezar A restar fieles Por ciento de miles Primero Resten a los gays Luego A los divorciados A los que tienen Relaciones sexuales Sin casarse Y luego Pasen a los evasores De impuestos A los explotadores A los que idolatran El dinero Y sigan con los ladrones Del congreso por abajo Con los asesinos Y terminemos Con los malos curas Pedófilos o no Ese rebaño Perfecto y moral Que pregona Monseñor Queda reducido A una cifra pequeña Otra minoría Y más abajo Y con esto termino Dice Este señor El Monseñor Córdoba El Monseñor Córdoba Sin embargo Lo de Monseñor Ayer en Blue Radio Fue mucho más escandaloso Siempre evitando decir Que los gays Son unos enfermos Aseguró que la homosexualidad Proviene de muchos casos De madres muy dominantes Que no le permitieron Al niño Identificarse con el rol De padre Por Dios Monseñor Eso veladamente Es una bendición Al hogar patriarcal En su visión Más ortodoxa Y atávica Para que haya seres humanos Sanos Según el criterio De la iglesia Se requiere un padre dominador Y una madre sumisa Ojo Mujeres independientes Decididas Autónomas Porque invariablemente Los hijos Les van a salir mariconcitos Para usar la palabra Que usó el mismo Monseñor Hace unos meses Cuando jugamos Trase liberal Y tuvo que recular Horas más tarde Angelo Démosle la oportunidad Angelo Pero muy breve La discusión no es religiosa La discusión no puede ser religiosa Uno no puede poner aquí A que los sacerdotes Y la iglesia católica Defienda Algo que no tiene nada Que ver con el tema religioso Angelo Bueno Ahorita estaba mencionando algo Que me pareció interesante Y fue lo de lo cultural Que es permitido Digamos Dentro de nuestra sociedad Pero que no es Permitido ante la ley Y que digamos Que este proceso Debe ser un poco más amplio En 1920 Las mujeres Tenían una cultura Que era De ser Sumisas En su hogar De no De corresponder a su marido Y de no tener otra labor Diferente a la de tener hijos Y cuidar la casa Tenemos esa cultura Sin embargo Una persona dijo No Vamos a hacer el cambio Y logró que las mujeres Pudieran votar Y hoy en día Las mujeres Tienen un reconocimiento Y todavía Tienen una lucha muy grande Por recurrir Precisamente porque Muchos derechos de ellas Han sido vulnerados En la actualidad A pesar de los cambios Que se han dado Culturalmente Efectivamente Se suceden muchas cosas Pero estos cambios Que usted dice en este caso Que son importados O que son traídos O que no son propios de acá También se deben traer Y también se tiene que abrir El debate en esos aspectos Porque si no se hacen Entonces nunca van a haber Los cambios Precisamente Viendo uno De los miedos Que está El miedo A que se haga Una discriminación Por bullying En los colegios Digamos que Efectivamente Eso puede haber Y eso puede suceder Que haya bullying En los colegios Hoy en día En los colegios Hay bullying Hay bullying Por ser gordo Por ser negro Por ser más alto Por ser más bajito En fin Existe una cantidad De factores Por los cuales Los niños van a ser vulnerados Dentro de los colegios ¿De quién es la responsabilidad Entonces? La responsabilidad Del Estado Realmente el Estado Debe garantizar Una educación plena Incluyente Donde todas las personas Estén aceptadas Y aceptadas Para poder recibir La educación Y que no falten A ella ¿Qué es lo que está pasando Hoy en día Con el sector LGBT? Que tiene que ausentarse De esa educación En muchos casos Hablo más que todo De las chicas trans Porque un miedo Que existe De una sociedad De no poder Confrontar estos problemas Entonces pienso Que culturalmente Sí Hay unas cosas Que todavía nos faltan Pero si no hacemos Estos avances Si no hacemos Realmente la incidencia Y se hace el debate Con respecto a esos temas Y se traen argumentos serios La Corte Constitucional Fueron cuatro personas Y no fueron cuatro Fueron seis Fueron ocho personas Las que tomaron la decisión Seis a favor Dos en contra Estas personas No se basaron Simplemente en el gusto Particular de ellos En tomar o no la decisión Sino en muchos debates Que se realizaron Porque no fue el primero Esto se viene hablando Desde 1999 prácticamente Sino que hasta el momento Digamos Comenzó realmente A generar los cambios Como tal Y se llevaron Muchos argumentos No solamente De otras partes del mundo Porque ya en catorce países Existe la adopción Y no ha pasado Absolutamente nada Llevan diez años Quince años Con el proceso de adopción No ha sucedido nada Y en Colombia Y más que todo en América Que son siete países Tampoco ha pasado Mayor cosa No han habido Cambios circunstanciales Y eso se ha visto Y también se trajeron Conceptos De organismos locales De universidades prestigiosas Del ICBF De la fiscalía En fin Entonces pienso que Si no se hace Esta incidencia cultural Pues muy difícilmente La cultura vaya a cambiar Vuelvo y digo En 1920 Colombia las mujeres No podían votar Hoy si lo pueden hacer Y hoy en día Las mujeres pueden hacer Muchísimas cosas Que no podían hacer En esa época Angelo Los otros tres miedos Son el que Los niños adoptados Repitan el comportamiento Homosexual De sus adoptantes El siguiente Es que le hagan Bullying En los colegios Y en sus entornos Donde vivan Y donde estén Haciendo relación social Y el cuarto Que no identifiquen La figura de papá y mamá O sea que se vuelvan Esquizofrénicos En su comportamiento Como seres humanos Porque no saben Si el papá Tiene vellos Perdón La mamá tiene vellos En las canillas O barba En sucumbamba Y entonces Se van a volver Esquizofrénicos Y seres más o menos Enloquecidos ¿Cuál es su opinión Frente a esos miedos? Yo me remito A lo que dice Angelo Y el doctor Eso es una cuestión Ante todo cultural Y tiene mucho que ver Con la contemporaneidad Y el ejercer el género ¿Por qué una mujer Y además Hoy en día La mujer ejerce Roles del hombre Como ir a trabajar Eso hace menos de 50 años Era muy mal visto La mujer Va a trabajar La mujer En muchos casos Sostiene un hogar El hombre Se le ha asignado Un rol de seriedad De poco Demostrar el afecto Es cierto Cuando estamos hablando De roles de papá y mamá Hoy en día Uno ya entiende Que un hombre Puede igualmente Demostrar afecto Ser respetuoso Dar cariño Como una mujer Puede asumir roles De hombre Deportes de hombre Trabajos de hombre Como Trabajos que normalmente Han sido dedicados al hombre Yo lo que pido es Alrededor de lo cultural Es que estamos en un momento Donde muchas cosas culturales Ya no solamente son revalorables Sino que son un hecho Entonces La figura de papá Hoy de mamá Más que la figura física Es lo que se debe tratar En un ser humano La capacidad que tenga De dar respeto De dar afecto De darle un buen Cuando hablo de un buen hogar A un niño Que está en situación de abandono Porque estamos hablando De adopción Es tener los requisitos Económicos Para hacerlo Entonces Eso es más que todo Yo lo veo Doctor Tejada Como algo cultural Algo que no es relevante Para este caso Porque Tener que ver La definición física De una persona Eso Más que eso Lo que el niño Que necesita es Afecto Respeto Un futuro estable Eso que se está diciendo Eso que se está diciendo Lo confirmó Un grupo de investigación De la Universidad De los Andes Que hizo un trabajo Con un grupo De algo así como 1200 niños Que durante varios años A los que se les preguntó Que era para ellos Familia y hogar Y en todos los A través de dibujos No se les pidió Que lo verbalizaran Con frases A través de dibujos De simbología gráfica Y en todos los casos Cuando a los niños Les pedían interpretar Que había querido decir Con su dibujo Están hablando Es que para nosotros Hogar es donde Están los seres Que nos quieren Los seres Que nos dan Seguridad Protección Un hogar Es un sitio Bacano Ningún niño Ni ninguna niña De los que Con ellos hicieron Esa experiencia Manifestó Un hogar Es donde haya Un señor Y una señora Un hombre Y una mujer Es decir Pareciera que eso En el imaginario Psíquico Del niño y niña No es lo que más pesa Pesa es El sentido de protección De ser querido Y de estar Como en familiaridad José Alberto Mire el tema Es que Los niños Se ha demostrado Que ellos Hasta cierto nivel De edad Tienen la capacidad De poder tener Razocinio Y entender Digamos Para ellos Que es en muchas ocasiones Lo bueno Y que es lo malo Uno ve como La situación De los padres Cuando se separan Comienza un padre A darle Mayor cantidad De De regalos O de premios Al niño Para tratar De convencerlos Frente a cuando Se defina El tema De la patria potestad Con cual de los dos Quiere estar Es un tema Que me parece Que los niños Son fácilmente manipulables Desde ese punto de vista De esa óptica Yo pienso Que el tema De la discusión cultural Con relación a que La mamá Está saliendo a trabajar Son realidades Que no son De la cultura Oscar Marino Son realidades Del mercado De la realidad Del mercado Claro De la realidad De lo que le plantea Digamos Las circunstancias propias Del día a día En donde la mamá Por ejemplo Tuvo un mayor éxito Laboral Entonces al papá Le tocó invertir Los valores Pero eso no implica Que se pierda El concepto de familia Yo he hablado Con muchas personas Porque además Quiero decirles Que el tema De las comunidades LTE Y que son personas Que en mi Trasegar político En el partido Conservador Entre otras cosas Me los he encontrado Y que son militantes Del partido Conservador Y obviamente Rechazan posturas En donde Ellos son buenos Para votar Y para participar Pero son malos Cuando de alguna manera Tratan de participar O de tener beneficios Y nosotros vemos Por ejemplo Y esa pregunta Me la hicieron a mi En la campaña Una emisora De Cartago Y me dijo Usted ¿Por qué habla tanto? ¿Usted qué opina Del tema Del tema De las comunidades LTE Cuando hay un señalamiento Muy fuerte Que en el partido Conservador Está lleno de personas De esas comunidades Y yo le contesté Mira, lo que pasa Es que el partido Conservador Tiene algo muy claro Y eso es absolutamente Reconocido La mitad de los militantes Son de la comunidad Y la otra mitad Están en duda de serlo O sea que No hay razones Para que Allá, digamos Hagan un señalamiento Concreto Y me mencionaban Y me decían Es que a nosotros Nos oxigenaron mucho Las palabras del Papa Francisco Cuando se le preguntó En una entrevista ¿Usted qué opina De las personas Que tienen, digamos Que pertenecen A la comunidad Que Jesucristo Dijo algún día No juzgues Y no serás juzgado Yo no tengo Dijo el Santo Papa Yo no tengo razones Para juzgarlos a ellos Y esa, digamos Ha sido la posición Pero muchos de ellos Me han manifestado Carlos Nosotros Queremos y tenemos La intención De que se nos reconozca Digamos Por ejemplo Que podamos tener Una casa en conjunto Porque pues obviamente Estamos teniendo Una sociedad Nosotros queremos Que por ejemplo Si tenemos un hijo Y la otra pareja Que no es Es digamos El padre biológico Pues obviamente Pueda tener ese reconocimiento Porque es un beneficio Que van a lograr todos Y de alguna manera Se tiene Pero creer que Nosotros somos familia Nosotros no somos familia Carlos Pero a ver No lo pueden hacer No, no, claro No, es que nosotros No somos familia Y lo segundo ¿Cómo te ocurre Que vamos a optar Si es que nosotros No tenemos núcleo familiar Para hacerlo? Me lo han manifestado Entonces digamos que La discusión Si sigue estando allí Sigue estando en ese núcleo En donde la aceptación cultural Uno ve que se hace Lo segundo Que me mencionaba él Es que muchas de las personas Les preocupa Que las expresiones Que hacen en público Muchas de estas personas De esas comunidades Dice bueno Uno entiende Y me lo han dicho A mí Uno entiende Que pues tenemos Unos derechos Y toda la cosa Pero hay una marcha En donde hay un poco De gente desnuda O semidesnuda Eso vulnera Nuestro comportamiento cultural Y yo quiero Que en eso Si nos pronunciamos Ya me parece que es cierto Porque las prostitutas Están y son prostitutas Pero aquí no hay Una marcha de prostitutas Ni nadie La marcha de las prostitutas No, no, pero no en esa circunstancia Pues como la hace Sí, de hecho existe Y es mucho más fuerte Este año convocó 25 mil personas Los medios de comunicación En el momento En que se va a tomar La foto De cómo es la marcha Obviamente va a tomar La persona que esté Menos vestida La foto estereotipada Exacto La foto del estereotipo Pero nunca toma A que marcharan En parejas homosexuales Más respeto Más respeto Si digamos Por ejemplo Un papá No te deja salir a jugar O te prohíbe Jugar con el computador Alguna cosa Comienzan a manifestárselo Con la persona Entonces no era un novio Precisamente homofobia Hacia las demás personas Del sector LGBT Sino solamente A sus padres Y a sus padres Que eran papá Papá O mamá Pero esa pregunta Esa es una discusión De una sociedad De adultos Aquí se está discutiendo Desde el punto de vista De los adultos Sin duda No hay todavía Ningún mecanismo Que nos permita Acercarnos Al niño O a la niña De manera objetiva Objetivamente Es decir No existen estudios Comparados Sí, claro Existen estudios Con los niños Estudios comparados Con un horizonte De 10 o de 20 años Que a uno Le permitan Contrastar Bueno, este niño Fue adoptado A los 4 años Y hoy tiene 20 O tiene 22 O tiene 18 O niña Y esta ha sido Como su rasgo De personalidad De comportamiento Social, sexual Psíquico Ese tipo de estudios Yo creo que No se ha hecho Con suficiente Contundencia Para dar Datos objetivos No, precisamente Precisamente Esos datos Fueron los que se llevaron A la corte constitucional Pero, Ángelo Pero la discusión Esta es en el sentido De que estamos Haciendo un análisis De unos niños Que de alguna manera No tienen la suficiente Madurez Para poder expresar Digamos Cuáles son sus intereses Porque son niños Que hay que conducirlos Porque precisamente Eso le trata Es que al niño Nosotros de alguna manera Le hemos dado Unos derechos Pero son derechos Para protegerlos Yo lo digo Lo pongo en otro sentido Ángelo Y Oscar Marino Y Carlos Arturo Yo tengo Mi madre viva Tiene 79 años Ella está viendo El programa Y mi madre Tiene tres hijos Varones Y una hija mujer Y si a mi mamá Mañana le dijeran Que bueno Sí Mañana le dijeran Que uno de sus hijos O uno de sus nietos Es abiertamente homosexual O de sus nietas Abiertamente homosexual Yo estoy seguro Que le costaría Mucho trabajo A mi madre Asimilarlo Desde el punto de vista racional Aunque desde el punto de vista afectivo Ella termine por dándole el abrazo A su nieta O a su hijo Bueno Ahí estamos confundiendo Porque pues Estábamos hablando En el momento Cuál era el concepto Que tenían los niños Con respecto a la adopción De parejas de mismo sexo Y ahorita estamos hablando Cuál es el concepto Que tendrían las personas Que no están preparadas Precisamente para esos temas Que es la mayoría de la población Que es la mayoría de la población Por eso pongo el ejemplo Porque una cosa es usted A su edad Y con su formación Oscar Marino Carlos Arturo Yo mismo Y otra cosa es Las personas del común Mi madre Mi tía Su madre Su tía Sus vecinas Sus vecinos Que no por no estar de acuerdo Son personas malas O son personas indeseables En Colombia Perdón Angelo Y le agrego algo adicional Que se me ocurre ahorita Que ha sido parte Digamos De la investigación Que he hecho Frente al tema Es lo mismo que sucede Cuando una persona Va O lo invita a usted A que haga parte De una práctica religiosa En muchas ocasiones Lo que he percibido En las comunidades Digamos Del ETI Es que quieren Que todo el mundo Acepte el tema Y que todo el mundo Entienda que eso es normal O que eso es Eso es natural Bueno Vamos por partes Uno Lo natural Hay 500 especies Normal Normal No Estaba hablando No natural Esa fue la palabra Lo que ríos Pero voy a utilizar Esa misma palabra Natural Hay más de 500 especies En el mundo Que practican Homosexualidad Y sexo por placer Y es completamente natural Vamos a hablar del caso Completo de las jirafas Que digamos Son las más homosexuales Por decirlo así Del reino animal Ellas conforman su entorno Inclusive viven en parejas Con su mismo sexo O los pingüinos Que en el caso Y hay un tema interesante De la adopción En los pingüinos Y es que resulta Que los pingüinos Dejan abandonados A sus hijos En el hielo Y los huevos Se mueren Precisamente por ese abandono Y es ahí donde Las parejas gays Que normalmente Los pingüinos Son monógamos Están siempre Toda la vida juntos Entonces una pareja De dos pingüinos Cuida ese huevo Que ha sido abandonado Y es muy común en ellos Entonces digamos Que si vamos a hablar De la naturaleza Naturalmente estamos hablando Ahí Por favor Yo corregí Sigue Listo Bueno Listo Con el tema De lo que estamos hablando De la posición de los niños Se han hecho muchos estudios Y muchos estudios Que han ido avanzando Poco a poco En los demás países Donde poco a poco Se va desarrollando Hay estudios en ese momento Que se hacen en Argentina Que es el último país En Latinoamérica Que recientemente aprobó El tema de la adopción Pero Hay estudios En países Donde ya ha habido Más desarrollo Sobre el tema Como en Inglaterra O en España Que también Ven y velan Que es lo que está pasando Con los niños Hay un monitoreo constante No podemos hablar De 20 años Porque el tema De la adopción En el mundo Pena se vino a tener Hace 15 años Entonces todavía Nos falta un poquito Para terminar Todos esos estudios Pero hasta donde van Y todo el monitoreo Que se está haciendo Se ha determinado Que no hay ningún problema Inclusive Hay unos beneficios Que tiene la sociedad Con el tema De la adopción Hay menos divorcios Resulta que en España Por ejemplo La mayoría de parejas Que se casan Y adoptan La mayoría De matrimonios heterosexuales Tienden a no desaparecer O sea A no divorciarse Ser de fuerza El matrimonio Que es uno de los temores Que tiene la sociedad Que el matrimonio Se va a acabar No El matrimonio Se está reforzando En España Por ejemplo Es una de las cosas Que ahora El matrimonio heterosexual No El matrimonio heterosexual Sí El heterosexual ¿Por qué? Porque resulta que Muchas veces Engaños Mentiras Condiciones sociales Hacen que las personas No puedan vivir Su fidelidad Y en cambio Cuando ya hay una Relación homosexual Donde realmente Las personas Valoran el tema Del matrimonio Las otras personas También toman el ejemplo Y los matrimonios heterosexuales Están reforzando en España Con respecto a esos temas Ahora Con respecto a lo cultural Que estamos hablando aquí De las personas mayores Que posiblemente Tengan miedos Con respecto a la adopción Y que no entiendan O no comprendan Lo mismo pasaba Hace 20 años Pongo el ejemplo De la votación En Colombia Es inaceptable Que una mujer votara Y decían Es que La función de la mujer Está en el hogar No en tomar las decisiones Que le corresponden a los hombres Hoy en día Para nosotros Nos parece que es Completamente irracional Esos conceptos La cuestión es que Si no se hacen estas luchas Si no se hacen estos debates Si realmente no hay gente Que se empodere Pues muy difícilmente Se van a lograr cosas En Colombia En el año 1995 Ser gay Era una cuestión Era una cuestión de miedo Era una cuestión De la gente No poder empoderarse Y eran muchas personas Que en esos momentos No podrían dar estos debates En público Precisamente porque Esas personas tenían temor En mi colegio Por ejemplo Había bullying En el momento En que una persona Tuviera expresiones diferentes Se inició Hablando de expresiones afectivas Hablando de expresiones Diferentes de género Eran acusadas Y eran completamente violentadas Inclusive Sufrí agresiones En el colegio En mi caso Pero En el año De 1999 2001 2002 Todo esto Ha venido a cambiar Y ha venido a cambiar Y ha generado empoderamiento Del mismo sector Entonces Estos empoderamientos Han permitido cambiar Sus imaginarios Y cambiar conceptos culturales Cierre usted Con su comentario Oscar Marino Pues yo me apego A lo que es Una cosa cultural Y sobre lo que decía Aquí el compañero de mesa Ángelo De la El voto en la mujer Yo investigué Y tengo unos archivos Unos periódicos Del año 57 Cuando se le dio El voto a la mujer Editoriales Diciendo que Qué escándalo Que qué le esperaba A la sociedad Si la mujer salía De la casa A votar O sea En lo cultural Con eso inició usted Doctor Oviedo Eso está hablando Ángelo El director Lo tocó tangencialmente Pero la cosa es cultural Voy a referirme un poquito Ya para terminar Sobre lo de Sobre la región católica Que se refiere a eso Y se refiere A lo de la adopción Creo que mencionaste También algo Del Papa Francisco Que es una persona Su santidad Muy importante Y muy Sus ideas Son muy Son muy escuchadas Pero también hay que recordar Que la iglesia católica Durante 400 años Negó que los afrodescendientes Tuvieran alma Y eso fue algo normal O sea Para recordar Que las instituciones Se equivocan En ciertas cosas La misma iglesia Durante siglos Negó que la tierra Fuera redonda De hecho Si usted decía Que la tierra Era redonda Se metió en un problema Como se metió Uno de los grandes Científicos del mundo Te agrego algo En Colombia Después de que Se descubrió América Y después del viaje De Colón Y después de todo El tema Del descubrimiento De América Y saber que la tierra No era plana Sino que era redonda En Colombia En Colombia Se seguía enseñando Que la tierra Era plana Imagínese Cómo estábamos La escravidud es algo normal Dentro de la Biblia Si vamos a hablar de eso La mujer que no se casa Debe ser apedreada La discusión Nunca Podrá ser religiosa Ojo Nunca Yo cierro Yo cierro Y algo En los 30 segundos Que usted me pide Con relación a lo que De Angelo Es que efectivamente También es un tema De salud pública El tema de la Aceptación Digamos De la unión de parejas Como tal Pero Unión de parejas No es matrimonio Y la adopción de hijos Es otra cosa Distinta Bueno Usted está metiéndose En problemas muy graves Con toda seguridad El siguiente paso Es que la corte constitucional Va a declarar El derecho De las parejas Gay A declararse En matrimonio Esa palabra Es lo que viene Téngalo por seguro Porque ya se definió Que es familia Exactamente Ya aceptó El derecho patrimonial A las gerencias patrimoniales Ya aceptó El derecho A la adopción Ahora lo que sigue Es el derecho A que se llamen Esposa Y esposo O esposos O en todo caso Matrimonio Con la palabra Que las familias Heterosexuales Han tenido Para la unión De una pareja Quiero agregar algo Y es que A nosotros nos interesa El matrimonio Por el hecho De tener una figura Social A nosotros A nosotros Nos interesa El matrimonio Es por todos Los beneficios Que trae el matrimonio Exacto Beneficios legales O sea Esa es la Pero Ángelo Hay que reconocer Que no es matrimonio Por favor El tiempo Ya los productores Me están haciendo señas Yo tengo que cerrar El programa Amables televidentes Este tema Es muy espinoso Es un tema Muy complejo Es un tema Muy sensible Que genera Mucha urticaria En muchas personas Muchos interrogantes En otras Muchos Devaneos Muchas dudas En muchos Y no quiere decir Que quien Tenga dudas En uno u otro sentido Este equivocado De lo que se trata Es que quien Tenga dudas Actúe Desde la orilla Racional De quien tiene dudas Y no que por tener dudas Actúe Con el Criterio Totalitario De quien se cree Amo y señor De su verdad Para imponérsela Al otro Porque desgraciadamente Yo por lo menos He recibido En este fin de semana Una cantidad De whatsapp De empresarios Empresarios Casi quebrando Como pastores Evangélicos Haciendo una Apología Del matrimonio Y de la unión Entre Adán y Eva Y que es Antinatura Todos los que se dan Con Adán y Eva Con Eva Y que Ahora si Vivimos Sodoma y Gomorra Y que el fin del mundo Se anticipó Etcétera 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 A mí me parece Que hay que ser Muy cuidadosos Porque Esa urticaria Que yo percibo En las personas Comunes y corrientes Como usted Y como yo Para discutir Si un homosexual Hombre O una homosexual Mujer Tienen o no Derechos Para conformar Una familia Y tener unos hijos Adoptados Si no los tienen Biológicos Yo no la veo Cuando tenemos El 60% De los hogares Colombianos Hoy Están conformados Por hogares Monoparentales Mujeres Mujeres Cabeza De hogar Yo pregunto ¿Dónde está El 60% De los hombres Machos Machotes Remachotes Que embarazaron Y dejaron Abandonadas Esas mujeres ¿Dónde están Esos hombres Que hoy Predican El derecho Natural A ser hombre Y mujer Pero a tirar Como una basura A un hijo Que llegó Por natura Al mundo Y el encarte Es para la mujer Esa urticaria No la percibo En la sociedad No la percibo Que le preocupe Tanto A la gente mayor A la gente nota mayor Y a la gente joven Aquí en este país Todavía Toleramos más Y esto lo digo Con mucho respeto Pero lo tengo que decir Toleramos más Tener un hijo Paramilitar Un hijo Hompón Que un hijo Homosexual Hijo o hija Si el hijo Es paramilitar Es un berraco Es un berraco A ese muchacho O se le mide A lo que sea Si es un hijo Homosexual O un hijo homosexual Esa resultó enferma O ese resultó enfermo Es un depravado Ojo Amables televidentes El tema No es de maximalismos El tema Es de racionalismos Culturales Buenos días Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto Todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido Parte de ellos Calzado Rómulo Más de tres décadas Ofreciendo el verdadero Bienestar Para sus pies Transportes especiales a cara Confianza en la vía Con sentido social Daylight Daylight come And me Don't want Go home Jason Derulo curl No 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 Gracias por ver el video.